Es una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de esta ciudad, y para tal efecto se detuvo al exdirector jurídico de la Alcaldía Benito Juárez del periodo de 2009 a 2016, Luis N., y se giró orden de aprehensión en contra de Nicias N., exdirector de obra pública de la Alcaldía Benito Juárez, entre 2006 y 2018, es decir, 12 años. La Fiscalía General de Justicia logró la detención de Luis N., tras cumplimentar orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. El modus operandi de esta presunta organización delictiva, encabezada por Luis N. Inicias N., implicaba que estos servidores públicos, acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria, establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas y otorgamiento y gestión de autorizaciones, e incluso extorsiones a empresarios dentro de la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las investigaciones, los presuntos Luis N. Inicias N., otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en la Alcaldía, pero de igual manera intervenían como gestores ante Sedubi, del entonces gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Se tiene conocimiento que ambos son copropietarios, entre otros inmuebles, de un edificio cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos.